buenas tardes estoy muy agradecido de que hayamos podido acompañarme hoy es la lección hoy otra vez selección lecciones de vergüenza reconociendo la vergüenza a fin de ayudar a aquellos con vergüenza debemos ser capaces de reconocer los síntomas casi nadie tiene todos los síntomas de la vergüenza a la vez pero si vemos su causa podemos ver que algunas tendrán más síntomas que otros algunas personas son expertas escondiendo su vergüenza su vergüenza y sus síntomas sin embargo en un momento de crisis o fracaso estos síntomas salen a la superficie y se convierten en los rasgos predominantes de las actitudes y acciones de una persona en el momento que activo mi fe y comienzo a sentir el amor de dios la vergüenza ataca y dor derrotas estas dos cosas que necesita para sobrevivir y estar en paz durante mi crisis como resultado de ello la vergüenza comienza a decirme que la crisis es castigo de dios por las malas que he cometido el resultado final de todo esto más vergüenza muchos de los síntomas de vergüenza son incapacidad y o la falta de voluntad para perdonar a otros mi incapacidad y falta de voluntad para perdonar a los demás simplemente señala que te tengo vergüenza y que no estoy dispuesto o no puedo perdonarme a mismo por la misma desnudes vamos a examinar en profundidad el síntoma nada ilustra mejor la sensación emocional de la vergüenza que las emociones pensamientos etcétera de ser desnudo en público en la biblia la desnudes y la vergüenza están constante constante y directamente conectadas en el libro génesis capítulo 3 versos 8 de 11 y oyen y oyeron la voz de jehová dios que se sepasez paseaba en el huerto en el huerto en el huerto aria aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de jehová dios entre los arboles del huerto más jehová dios llamo al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oye tu voz en el puerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mande? No comieses. En el libro Apocalipsis, capítulo 3, verso 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y ungue tus ojos con colirollo para que veas. Definición del diccionario de Webster, desnudo, es descubierto y expuesto. Por medio de la idea de la desnudez, el Señor nos comunica la condición de exposición y falta de protección que siente una persona con vergüenza. Por lo tanto, nos escondemos de Dios, de otras personas y de nosotros mismos. La vergüenza causa que nos sintamos desnudos a vulnerables. Por lo tanto, debemos creer mecanismos de defensa del tipo de hoja de higo detrás del cual nos podemos esconder. Confusión y sus sinónimos bíblicos afrontado, reprochado, desorientación mental, emocional o espiritual. Las definiciones de la confusión son desordenado y vergüenza. Como antes indicado, este es un producto de la pérdida de quien nos guía a la percepción, el Señor. No oyen bien. No puedo oír la voz del Señor. No puedo. No es muy claro con estas cosas de tiempo que tiene confusión, desordenado, ansiedad. El Espíritu de Dios nos dirige a hacer lo correcto mediante nuestra conciencia. La confusión, la confusión siempre surge como resultado de la falta de perdonar. Otra vez, la confusión siempre surge como resultado de la falta de perdonar. Es un rencor que tenemos contra nosotros mismos. La confusión está directamente relacionada con pecado y la vergüenza que produce de pecado. En el libro de Daniel, capítulo 9, verse 8, Oh, Jehová, nuestra a la confusión del rostro, de nuestros reyes, de nuestros principios y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. La vergüenza y su descendencia, la inferioridad, producen envidia. 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 Esto abre la puerta a la confusión, permitiendo que todos los males imaginables hagan guerra contra el cristiano, que está totalmente confundido y trata de encontrar una respuesta que explique el porqué de los problemas. En el libro de Santiago, capítulo 3, versos 14 de 16, dice, Pero si tenéis celos, amargos, y contención, y vuestro corazón, no has jatéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diebólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Aquellos que viven en vergüenza experimentan una constante disminución de su capacidad para poder resistir el pecado. Eventualmente se sienten culpables por las cosas que nunca imaginaron hacer. Satanás debe mantenernos hundidos más y más en el pecado. Si espero, espera mantenernos, ah, disculpe, prisioneros de la vergüenza. Hipocresia, hipocresia. La vergüenza hace que una persona que se siente inferior o tema el rechazo, pretenda ser alguien o algo, algo que es no para intentar evitar el rechazo. En el libro 2 Corintios, capítulo 4, versículo 22. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, me adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. La vergüenza causa que una persona sea secretiva por temor a que se le descubra y que sea merecedor del rechazo. Juzgar. La persona que tiene vergüenza con frecuencia tiene una visión muy crítica. Y juzga a los demás. Esto es causado por el hecho del que tiene esta misma actitud inferior hacia sí misma. No importa que tan bien se esconda de la vista de los demás. La víctima de vergüenza se ve con una imagen muy negativa. La mayoría del tiempo. Referencia negativa de sí mismo. Las cosas que interiormente decimos acerca de nosotros mismos, especialmente cuando nos hemos decepcionado o fallado de nuevo. Es muy indicativo de cuáles son nuestros sentimientos hacia nuestra persona. La gran mayoría de las personas con vergüenza nunca permiten que otros les hable con las palabras, manera, ira o actitud que regularmente ellos usan contra sí mismos. Esta no es inofensivo ni normal. Desde una perspectiva espiritual o natural. No me puedo amar mientras me esté maldeciendo. Es la incapacidad para mirar o avanzar hacia el futuro debido a que no puedo olvidar el pasado. Esto es por lo general acompañado por dolor, tristeza y enojo por el pasado. Además, esta preocupación por el pasado afecta de gran manera nuestra percepción de nosotros mismos en el presente y nuestra capacidad de vernos haciendo cualquier cosa de valor en el futuro. Si trata de parálisis del pasado. Es imposible tener esperanza por el futuro si estamos constantemente lamentándonos por el pasado. La necesidad de estar en control. Aquellos con vergüenza, en especial aquellos que han sufrido una violación, una violación sexual o abuso físico, etc. Casi siempre temen que la vida y las circunstancias salgan fuera de su control. Si sienten vulnerables cuando no están en control. Entonces, ellos intentan ejercer control sobre todas las personas y cosas que les rodea. Esto no es un producto de personalidad. Es el producto de la vergüenza. La vergüenza y su estilo de vida. La vergüenza tienen un estilo de vida distintivo que se caracteriza por algunas actitudes específicas. Que nos perjudica y perjudica nuestras relaciones interpersonales. En realidad, la vergüenza promueve un estilo de vida extrema de tipo montaña rusa, dependiendo si los ánimos están arriba o abajo. Estos extremos parecen ser contradictorios porque son opuestos y en carácter. Pero en realidad son idénticos en su naturaleza y son productos de la misma fuente. Sencillamente son dos caras de la misma moneda. Nos manifiesta un extremo concreto dependiendo si nos sentimos. Arriba, intentando ocultar nuestros defectos, errores y vergüenza con el fin de evitar el rechazo. O abajo, no conseguimos ocultar nuestra vergüenza. Nos rendimos a él, presumimos ser rechazados y actuamos en una forma que lo provoca. Echemos un vistazo a los dos lados de la moneda de la vergüenza en las siguientes áreas. Superioridad Actuarmos mejores con las demás para convencernos de que somos por lo menos tan buenos como ellos. Superioridad es la cortina de humo detrás de la cual operamos. La otra, inferioridad. No sentemos nada. No sentemos menos que los demás. Y no hay ninguna motivación para intentar mejorarnos porque todos esos intentos solen resultan en fracaso. No damos la oportunidad a que otros nos rechacen porque y nos hemos rechazado a nosotros mismos a tal grado que no tenemos ninguna capacidad para más rechazo. Control Estar en total control de interacciones, sentimientos y comportamientos personales en todos momentos. Es nuestra estrategia de defensa principal para la vergüenza. Pasividad Pasividad Dejamos que otros nos caminan por encima. No nos defendemos para nada. Tememos miedo de expresar una opinión o desacuerdo. Hacer algo que atriba la atención es un pensamiento aterrador. Aterrador Perfeccionismo Queremos tener la razón en todo momento. Esto envuelve una medida que siempre se impone sobre una misma y sobre otros. El miedo y el negativismo es el principio recto de esa vida. Todo el mundo debe asumir una imagen externalizada. Por supuesto, nadie jamás cumple con estas medidas. Derrotismo Estamos convencidos de que nunca podemos hacer nada bien. Entonces ¿Para qué tratar? Culpa Es otra cobertura defensiva para la vergüenza. Cuando las cosas no salen como que desea, alguien siempre tiene la culpa. Autoculpa Autoculpa Sin importar lo que sucedió. Automáticamente pensamos que es nuestra culpa. Nos culpamos por todo. Negar las cincos de las libertades Es muy importante. Negar las cinco las libertades. El que una persona funcione completamente depende del poder para percibir, pensar, interpretar, sentir, desear, elegir e imaginar. Un estilo de vida basado en la vergüenza No permita que estas libertades operaran libremente en otros por temor a que sus conclusiones sean diferentes de las nuestras Y consideramos eso como rechazo. Negarnos el uso de las cinco libertades. Si niegan a pensar o considerar objetivamente los hechos para no llegar a una conclusión diferente de todo el mundo. Esto produce un conflicto interior por tener que defender lo que creemos y posiblemente ser rechazados. Cuando negamos nuestras propias conclusiones corrompimos aún más el autoestima restante que tenemos. La vergüenza impide que una persona exprese sus verdaderos sentimientos, incluyendo sus problemas, necesidades, deseos, etc. Todos los verdaderos sentimientos deben mantenerse en secreto con el fin de prevenir el rechazo. Otro es compulsión a contrarlo todo. Sentimos decir todo lo que sabemos o pensamos de nosotros mismos pretendiendo ser honestos. Cuando realmente estamos buscando producir el rechazo que hemos predeterminado iba a suceder. Miedo a los errores. Esto revela el yo defectuoso y vulnerable. Reconocer un error es abrirnos a escrutinio. Por lo tanto, debemos descubrir nuestros propios errores. Si nos damos cuenta que alguien comete un error, es imperativo que la avergonzamos. Adictos a cometer errores. Subconscientemente nos convencemos de que nada hacemos bien y que cometemos errores como profecia autocumplida. Desconfianza y sospecha. La vergüenza dice que una nunca debe esperar encontrar honestidad en las relaciones. Nunca confías en otras y nunca serás decepcionado. El resultado es que vivimos sin confiar en nadie y solo confiamos en nosotros mismos. La desconfianza en uno mismo. Esto se convierte en una de las condiciones emocionales más negativas que una persona pueda tener. Es posible que el resultado de esta actitud provoque una peralisis total de la vida. Tenemos tanto miedo a fallar que no queremos intentar hacer cosas, en especial lo nuevo. Si, estos son muchos síntomas de gente que tiene vergüenza. Pero que bueno, que es muy, si el Señor es muy glorioso, Él puede ayunar a nosotros. Y Él puede sanarnos. Ayude a nosotros con vergüenza, con los mientos, las cosas de que piensan que están malos, muy negativos. Por favor, por favor, por favor, oren por las lecciones y permitan que Dios les hable. Él quiere traernos sanidad física, emocional y mental. Bueno, adiós.